Buenas tardes por Cicuicepeque, doña Laura. Lápiz visto, lápiz marcado. Le queremos espantar a Juan Carlos Pineda, el próximo presidente de la República de Guatemala. Le queremos espantar por el departamento de Cicuicepeque, doña Laura Pineda. ¡Bienvenido a Carlos! ¡Bienvenido a Carlos Pineda! Le queremos espantar por el departamento de Cicuicepeque, doña Laura Pineda. Le queremos espantar por el departamento de Cicuicepeque, doña La Pineda. Le queremos espantar por el departamento de Cicuicepeque, doña Laura Pineda. ¡Bienvenido a Carlos Pineda! Gracias por hacer desespera. ¡Carlos! ¡Carlos! En este momento, a la llegada de nuestro próximo presidente de Guatemala, que estoy hablando de don Carlos Pineda, brindemos de fuertes aplausos. Arriba a su tibia que está donde va la unión, su tibia y con San Francisco, con el delano. Allá viene nuestro próximo presidente de Guatemala. ¡Arriba a su tibia que está donde va la unión, su tibia y con 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 su tibia. ¡Arriba a su tibia y con 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 su t ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Atenango! Paraвалos tenemos a la guerra El rescisimiento Realizado, tratados físicos ¡Porte psicólogos! El rescisimiento más cálido lo que me dijeron acá, con el color chero, sumado a eso, pues es que estamos en la misma con el proyecto que está anhelando, la prosperidad para el país que está sumando. Ese vehículo que estamos utilizando para poder quitarle en la administración pública los políticos atingados de toda la vida y en el final de la escuela de Guatemala. Don Carlitos, hablemos de salud, aquí en Casatelango se hizo un hospital, en los hospitales, por supuesto, para un hospital que no se ha realizado. ¿Usted va a fiscalizar en la situación? Por supuesto, toda la inversión de parte del Ejecutivo tenemos derecho a fiscalizarlo y voy a cuidar el dinero del pueblo. Hablemos de educación, Don Carlitos, la educación es importante, en las partes bajas de acá, en Ciuttepeque. Así es, en todo el país, hermano, vamos a remodelar, a remorzar, a equipar, y hacia las escuelas para que nuestros hijos puedan tener mejor educación, para que puedan desvainar el morfano de sus escuelos, y para que puedan tener el idioma inglés obligatorio y el reforzamiento escolar que están muy atropellados desde la pandemia para acá no se han puesto al día. Por favor, no tienes nada más que... Por favor, no estarás bien... Sobre la empresa que se tiene a solución, porque necesitan la necesidad de un grupo de medicina de la empresa. ¡Eso es un abrazo! Y dale vamos a la desgracia. ¡Apulado, presidente, en la Clubesión! ¡Apulado, presidente, en la Clubesión! ¡Apulado, presidente, en la Clubesión! ¡Arriba la revolución electoral! ¡Arriba el movimiento de la Junta de Álvarez! ¡Venga a usted! ¡Benga a usted! ¡Benga a usted! ¡Benga a usted! ¡Benga a usted! Bueno, el próximo presidente de los que van a es... ¡Mongo Friela! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!